Los vientos, es verdad, fueron bastante intensos, especialmente durante el día de hoy, del sector sudoeste, había pasado un frente frío que produjo la advección de aire del sector sudoeste con intensidades importantes. No tengo los registros, pero ha habido intensidades importantes. La perspectiva es que vayan bajando ya a partir de esta noche, ya al día de mañana va a haber mucha menos intensidad, siempre soplando un poco del sector oestes y noroestes. La nubosidad va a ser variable, pueden darse algunas precipitaciones, pero en materia de viento es todo en descenso, por lo menos ya para el día de mañana martes y para el día miércoles. La nubosidad va a permanecer y pueden darse algunas condiciones inestables, como te decía, el día martes y algo también el día miércoles, pero con mucho menos intensidad de viento. Bueno, condiciones inestables que se pueden dar, pero incluso tuvimos algunas el fin de semana aquí en Ushuaia por lapsos breves, pero la temperatura no se notó que descendiera con mucha intensidad. Hubo un descenso que se notó que fue el día, no me lo acuerdo ahora, pero creo que fue el día sábado a la mañana, donde inclusive cayeron algunas precipitaciones en forma de agua nieve, pero después rápidamente se recuperó y volvió a tener temperaturas un poquito más acordes con la época. Lo que se espera en términos de temperatura, tanto para mañana martes como para el día miércoles, es que vayan ascendiendo en forma paulatina, alcanzando máximas que pueden estar a lo mejor el día de mañana en 12, 13 grados, y ya el día miércoles podrá llegar a los 16 grados. Bueno, ¿condiciones inestables se esperan, digamos, para esta semana o algunas por ahí? No, las condiciones del verano en general tienden a ser bastante inestables en términos que no podés definir si va a estar completamente bueno el día o completamente malo, es lo que nos sucede siempre. Así que cuando me refiero a condiciones inestables, tiende a eso, a aumento de nubes por momentos, alguna precipitación ocasional y algo mejor por momentos algo de sol. Son típicas condiciones de verano.